El profeta Elías ya lo había confrontado a esto. Y sabe hermano, ya no me vaya a meter ahí. Usted puede escudriñarnos, usted puede elegernos, usted puede mirar lo que el Señor le va a dar a usted. Pero sabe hermano, esta mujer tenía 13 eunucos que estaban ahí con ella. Y sabe, los habían hecho eunucos, los habían, ¿qué es la palabra? Castrano. ¿Sí? Castrano. ¿Sí? ¿Es la palabra correcta? Amén. Para que ellos no sintieran ningún tipo de atracción hacia ella. Y ella no se sintiera amenazada de nada. Pero sabe hermano, como es Dios en las cosas. Aunque nosotros estamos viviendo en un mundo. Escuche esto. Aunque estamos viviendo en un mundo difícil. Estamos viviendo en un mundo difícil. Hermanos, que tal vez hermano, el mundo está poniendo mucha tentación delante de nosotros. Tal vez el mundo está poniendo mucha diferencia a nosotros. Tal vez el mundo nos quiere hacer caer y nos mete a la cabeza que sí, para que te veas más bonita, para que te veas más guapo. Para que te veas más guapo, hermano, déjame que le digo algo, aleluya. El Señor Jesús, el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios, puede retroceder todas esas cosas. Porque dice la palabra de Dios, que estos de un lujo, aleluya. Agarraron a esta mujer, Jezabel, aleluya. La agarraron de allá del balcón de la casa de Jezabel. La agarraron ellos tres. Y ellos mismos, hermano. Escucha esto, ellos no deberían de haber sentido nada de eso. Ellos no les deberían haber molestado nada de eso. Ellos ya estaban bien trillados de todo esto. Ellos ya estaban, hermano, sus conciencias estaban cauterizadas. Ellos ya no les importaba nada. Estamos todo bien, está todo bien. Pero el Señor, hermano, puede retroceder todas las cosas, aleluya. Y así como agarró a esos tres hombres, aleluya. Y agarró al Espíritu de Jezabel, aleluya. Yo sé que hoy, en este lugar, nosotros podemos hacer la misma cosa. Tomar ese Espíritu de Jezabel. Y agarrarlo por la ventana, por el balcón. Y lanzarlo hasta el balcón, hasta el piso. Y que se cumpla la palabra de Dios que dio el profeta Eliseo. Que los perros se comerían, manderían su sangre y sus cánceres. Y eso es precisamente lo que sucedió. Y hermanos, hemos llegado a donde yo quería llegar. Hemos llegado, aleluya, a donde yo sé que el Señor quiere que lleguemos. A que ahora, hermanos, después de haber lanzado, aleluya, ese espíritu de inmundicia. Y sabe, hermanos, hay cosas que estamos sufriendo y batallando. Hay cosas, hermanos, que no podemos dejar. Porque, le repito, porque alguien decía este día. Lo recuerdo aquí. Alguien, no sé si platicamos algo. Pero alguien decía. Es que si tenemos los principios de Dios, no vamos a batallar con nada. Y eso es cuando la palabra de Dios es un libro de principios. Dios creó a la mujer y a la mujer. Y lo creó de su orden. Es un orden. Y tanto que la mujer no puede ser como el hombre. Y la mujer no puede ser como el hombre. O el hombre no puede ser como la mujer. ¿Están diciendo amén? Amén. Y sabe, bueno, por eso Dios a la mujer le dio cabello y un arco. Amén. Y no sé si se fija, hermano, pero la mujer no se quedó calma como nosotros nosotras. ¿Se fijaron en eso? Pero no están mujeres y de repente mejor quieren cortarse el cabello. No, hermano. No, hermano. Pero no se fijaron. Se fijaron ustedes en ese detalle. Perdóname, hermano, pero sabe. Es que, padre, yo quiero que la unción de Dios caiga en este mundo. ¡Aleluya! Yo quiero que sus iglesias crezcan. Yo quiero que sus congregaciones, hermano. ¿Sabe, hermano? Para que nuestras iglesias crezcan, ¿sabe qué es lo que está pidiendo ahorita el mundo? Verdad. El mundo, hermano, no está pidiendo fashion statements. No. El mundo está pidiendo, hermano, verdad. El mundo está pidiendo santidad. El mundo está pidiendo, como decía nuestro hermano, hermano. Donde el mundo está pidiendo, hermano, es convicción de la palabra del Señor. Hombres y mujeres que vivan las sagradas escrituras, hermano. Como el principio. Y sabe, hermano, ya tengo 40 años y no me he old school. No te permito, I'm old school, brother. I'm old school, brother. I think I'm in my prime right now. I'm in the pews. I know how I was one of those kids. Y ahora hay uno de esos niños, aleluya. Y siento que estoy viendo en el medio tiempo, hermano. Y cuando el Espíritu de Dios se movía allá en el valle, hermano. Dejé un culpadero, aleluya. Y empezaron las hermanas. Y no había planos, no había autopoder, aleluya. Vamos, hermano. Habíamos viejitos, unos hermanos, que nomás sabían poner el don. O lo sabían poner el rey. O lo sabían, pero sabían que eso sabía, hermano. Que ahí, hermano, había pureza. Y por eso, la opción de Dios caía. Por eso, por eso, por eso, por eso, Dios caía. Porque hoy había una santificación. Entrando por sus puertas, con la acción de gracia. Reconociendo que Él es Dios. Él los hizo. Y los sacó a los otros niños. Por eso, los somos. Dios caía su prado. Eso era lo que el pueblo venía reconociendo. Y el pueblo, cuando el pueblo por los puertos decía. Hoy es el día que hizo el Señor. Los gozaremos, los alegraremos. Y los salen de un día. Eso es, hermano. Eso es, hermano. Eso es, hermano. Por eso, hermano. En esta actividad, hermano. Todo espíritu influyente del mundo. Lo vamos a matar. En el nombre de Jesucristo. Toda inmoralidad. Lo vamos a matar. En el nombre de Jesucristo. Para poder ser tiernos. Y ser transformados con la acción del Espíritu de Dios. En el capítulo 10. En el versículo 15. Escuche esto. Escuche esto. Y él no se luego de ahí. Se encontró. Con Jonabá. Escuche esto. Cuando Jehú se encontró con Jonabá. Jonabá. Así lo pronuncia. No es aún. No es aún. Ahí está. Quizá no venía Jehú. Y esa palabra, hermanos. Esa palabra tiene un significado. Cuando lo encontró. Tiene un significado. Más. Más. Más profundo. Que nomás encontrarse. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Saúl? Qué bueno. Ok. No, hermano. Esta, esta. Esta, esta palabra. Encuentro. Y en la mañana nos predicaba. Aleluya. Que lo que necesitamos, hermanos. Es tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Yo voy de acuerdo con el hermano Torres. Necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Necesitamos, hermano. Pero necesitamos profundizar. A las palabras. Cuando hablaba aquí. Encuentro. Era. Maxá. Maxá. En el hebreo. Y sabe, hermano. Lo que significa esta palabra. Maxá, hermano. Es que. No es un simple encuentro. Que. Hola. ¿Cómo estás? No, hermano. Maxá, hermano. Significa, hermano. Tomar. Apretar. A levantar. Eh. Como nosotros. Como dicen los salvadoreños. Con gustazo. Un gustazo. Y sabe, hermano. Yo me puedo imaginar a Jehová. Aleluya. Cuando. Cuando miró. A este. A este hombre. ¿Cómo se llama? Jolabá. Jolabá. Cuando él. Lo miró, hermano. Yo me lo puedo imaginar así. Que lo miró. Le dije. Aleluya. Gracias. Gracias. Tú me lo puedes imaginar de esa manera. Que eres, hermano. Porque sabes, hermano. La presencia de Dios. atraen a los que tienen la presencia de Dios y aquellos que tienen la presencia de Dios quieren conectarse con alguien que tiene la misma presencia de Dios con alguien que tiene la presencia de Dios que tiene la presencia de Dios no quiere faltarse quiere acercarse más a aquel que tiene esa presencia de Dios Aleluya mis padres hermanos Juan, hijo de Racab después que le hubo saludado le dijo, escuche esto ya estoy por terminar bueno, dijo el hermano autor es el vos terminamos vos terminamos te pregunto es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo que un le preguntó a Yorba es recto tu corazón que ahora yo quiero preguntarle hermano es recto tu corazón gloria a Dios que es el mío contigo eso es lo que está preguntando ahora Dios es recto tu corazón como mi corazón es recto con el tuyo ¿sabes hermano? ¿sabes hermano? Juan, Juan dijo lo es Shredafelis es recto y eso es si es recto y entonces ya le dio la mano y le dijo sube conmigo al carro y sabe hermano me llama a mi la atención esto hermano porque esto es de la rectitud ¿quiere usted ¿quiere usted unción de Dios? ¿quiere usted verdaderamente unción de Dios? gloria a Dios ¿sabes que necesitamos hermano? nosotros los ahora si me voy a decir porque yo tengo un hijo de 19 años y una niña de 16 y una niña de 5 ahora yo voy a decir ahora nosotros los diacos o nosotros los papás ¿verdad? ahora voy a darle papás rapidito nosotros tenemos que guardar nuestro corazón en la rectitud a nuestro Señor Jesucristo ¿para qué? para que este evangelio continúe ¿quiere como dice el libro de Jeremías? rapidito ya nomás con esta porción y ya vamos a terminar Jeremías capítulo 35 aleluya porque sabe hermano este joa era de los recabahitas ok Jeremías capítulo 35 y escuche esto muchos años después y yo no soy un teólogo yo no soy esto pero si no me equivoco creo que eran 400 años después todavía hermanos el pacto que había de los recabahitas estaba en pie ¿saben cuál pacto estoy hablando hermano? el pacto de la unción del Espíritu del Espíritu el pacto del nombre del Señor Jesucristo el pacto de la santidad en el nombre del Señor Jesucristo el pacto aleluya de la llenura el sello del Espíritu capítulo 35 versículo 5 y dijo y después delante de los hijos de la familia de los recabahitas tazas y copas llenas de vino escuche esto estaban en una fiesta nuestros hijos o nosotros los papás estamos ante este mundo entero y llámenle lo que usted le quiera llamar cuando quiera entrar y estamos ahí a la puerta así como los recabahitas y dice que ellos dice que les habían puesto copas llenas de vino y ellos dijeron un bebé vino ok se los ofrecieron así como ahora en este tiempo hermanos nos están ofreciendo tantos cambios a la sana doctrina wow aleluya tantos cambios hay que cambiar hay que quitar esto hay que poner esto porque esto es bueno porque esto hermanos permítame decirle la revelación que usted va a recibir por eso nuestra mañana los hermanos que predicaron aquí predicaron esa misma revelación yo estoy de acuerdo con ellos porque ellos predican esa revelación ¿sabe hermano? dice el versículo 6 mas ellos quien los recabahitas dijeron no beberemos no beberemos vino porque Ejonabab hijo de Rakaf nuestro padre nos ordenó diciendo no bebáis jamás vino vosotros ni vuestros hijos ¿quieren recibir la unción de Dios hermano? ¿quieren verdaderamente recibir esa unción de los hermanos? ¿sabe lo que necesitamos hacer hermanos? necesitamos rechazar este mundo y necesitamos volver a la iglesia primitiva necesitamos volver a Hechos 2.38 necesitamos volver a Hechos 4.12 necesitamos volver hermanos a que digan esos hombres están borrachos y ¿saben qué hermanos? nosotros decirles como dijo Pedro ¿saben qué? estamos borrachos pero no como vosotros pensáis estamos borrachos pero del Espíritu Santo estamos borrachos la unción de los hermanos ¿y saben por qué la caída es la unción de los hermanos? porque nuestros corazones han sido purificados para la gloria